Porque el amor de madre solo es uno, con amor y respeto, la hermandad de DJs te presenta especialmente para ti Volumen 3, Radel DJ El Salvador El cielo se llave, da paso a tu día y a esa canción Madrecita mía, que lindo tu día Alegran tu alma, el aire y el mar El aire silbando, los mares cantando, todos en tu honor Felices tus días, felices tus adiós Deseamos de todos, los que te cantamos Recuérdalo siempre, como recordamos Que desde este amor, este 10 de mayo, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Madrecita mía, en este tu día Que todo esté lleno de felicidad Nosotros los bandis te estamos cantando Deseándote vivas, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Felices tus adiós, felices tus adiós Felices tus años, deseamos de todos Los que te cantamos, los que te cantamos Recuérdalo siempre, como recordamos Que te cantamos, los que te cantamos Desde este 10 de mayo, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor En el mes de las madres, escuchas nuestra edición, especialmente para ti, volumen 3 Si nos dejamos, nos vamos a querer, toda la vida Si nos dejamos, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer, de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todavía Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, si nos dejamos, haremos de las nubes Felicidades del cielo Un vidrio los dos, cerquitas del río Será lo que soñamos Si nos dejamos, te llevo de la mano corazón Y allí nos dejamos, y allí nos dejamos Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos Si nos dejamos, haremos de las nubes Felicidades del cielo Un vidrio los dos, un vidrio los dos Un vidrio los dos, cerquita del río Será lo que soñamos Si nos dejamos, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejamos, de todo lo demás Nos olvidamos Nos olvidamos Como divina José Ay, diosa de verdad Si mis ojos Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te dibujé Yo te pude querer Con tu titita mi alma Eres la gema que Dios convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con tu titita mi alma Eres la gema que Dios convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Especialmente para ti Volumen 3 Preciosa Eso eres Preciosa Que bonito es estar Muy cerquita de ti Amándote Amándote Preciosa Es una gran fortuna Es bendición del cielo Tener tu amor Preciosa Si te llamo Preciosa Es porque eres así Porque tienes el don De ser preciosa Y además de ser linda De ser dulce y graciosa Es tu alma muy buena Y por eso eres Y por eso eres Más preciosa Más preciosa Más preciosa Más preciosa Más preciosa Más preciosa Y además de ser linda De ser dulce y graciosa Es tu alma muy buena Y por eso eres Más preciosa Más preciosa Más preciosa Más preciosa Más preciosa Yo siempre me pregunto si pude saludarte Los ojos de ternura y los ojos del amor Porque cuando mis ojos se encuentran con los tuyos Ay, qué bonito siento, la sangre me hierve, me falta el aliento Me brota el amor Dime que si me quieres Y que no hay nadie en el mundo que se oponga a nuestro amor Dime que si me quieres Y que vamos a besarnos como nunca se besó Dime que si me quieres Y que alegres por el mundo Luciremos nuestro amor Dime que si eres mía Y que se acerca el día En que juntos contaremos Con la bendición de Dios Escuchas una producción de las El rato, el diche y el salvador Dime que si me quieres Y que alegres por el mundo Luciremos nuestro amor Dime que si eres mía Y que se acerca el día El que juntos contaremos Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Más que una productora Más que una productora Somos una hermandad Unidos por la música Ravel DJ El salvador El salvador El salvador Meditando yo Me di cuenta que Aunque esté sin ti A tu lado voy Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Hoy quiero que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende de Dios Cuando enveje yo sigo Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Especialmente para ti, por lo menos tres Tú eres la tristeza de mis ojos Que llevo en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en el rostro Lo mucho que he sufrido por tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Que siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de ti De tanto que me duele que estés Como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Estar mirándonos Amor, amor eterno E inolvidable Arde o temprano Estaré contigo para seguir Amándonos Amándonos Amor eterno Amándonos E inolvidable Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde sí hasta hoy no puedo ser feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor de quien yo guardo El más triste recuerdo de mi Acá te recuerdo Como quisiera Como quisiera Que tú quisieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Estar mirándonos Amor Amor eterno E inolvidable E inolvidable Y tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor Radel DJ El Salvador Amor 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 Gracias por ver el video.